familia seguimos haciendo paellas de capa fina en el último capítulo hicimos un arroz emulando a David Muñoz y ya tenemos controlados los arroces acorda los 350 gramos de arroz sabro para una capa fina un litro de caldo del que más nos apetezca y bueno ya no sólo nos queda meterle ingredientes yo como veis no tengo ninguno porque porque quiero ir al mercado a ver que me encuentro y cocinar hoy un arroz top un arroz con ingredientes especial me acompañáis pues venga vamos buenos días familia que tal como estáis oye una cosa estoy haciendo arroces de capa fina y ya los tengo controlados no sé si lo has visto por ahí que lo tengo controladísimo estoy buscando un ingrediente top que tiene hombre que ha traído gambas rojas buenas a ver a cuánto está cristian a 50 pavos en algún momento hay que darse un caprichito también es verdad es buena 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 pues dame la ciudad me la que me la que lleva que maravilla vamos a hacer un arroz de calma final con gambas rojas bueno mirad qué espectáculo de gambas rojas he podido comprar en la pescadería adela bueno magnífica esto que hacemos mirar el arroz sabro acordaros un arroz sabros de larga cocción que lo que tiene la característica es que al ser redondo absorbe todos los sabores perfectos y en este caso vamos a hacer un caldo con las cáscaras de la gamba las vamos a pelar las vamos a dejar solo con el cuerpo y las cabezas las dejamos también y vamos a hacer un caldo como hemos hecho en otros capítulos con las cáscaras de la gamba un caldo potente que es el que vamos a utilizar para la paella vale mientras se hace el caldo empezamos con el sofrito acordaros que estas paellas de capa fina lo que es una característica fundamental es que es un sofrito básico que vamos a ponerle un poco de pulpa de ñora pimentón tomate triturado un poquito de pimienta y sal dejamos que todo se sofría bien que el que el tomate evapore todo el líquido que tiene y cuando veamos que es una pasta vamos a incorporar el arroz sabros acordaros 350 gramos para paella de 60 y nos queda una capa fina perfecta vamos a hacer que se dore un poco cuando esté nacarado el arroz añadimos el caldo tres veces la cantidad como yo lo tengo medido lo hemos hecho y os diría que es prácticamente un litro de caldo vale para esos 350 si no nos equivocamos ahí el caldo siempre en caliente y lo que vamos a hacer es tenerlo un par de minutos que hierva bien le bajamos el fuego lo mantenemos con la cocción ahí a mínima la cocción que siempre haya burbujita como yo digo y una vez que tengamos esa burbujita vamos a dejarlo 15 minutos eso sí justo antes cuando nos queden unos 5000 45 minutos lo que vamos a hacer es ir colocando las gambas rojas para decorarlo bueno vamos a colocar las gambas nos quedan tres minutos y aquí el truco que os digo para las paellas cuando tengáis ingredientes como este top que queremos que el ingrediente prevalezca es en este caso mira casi crudita la vamos a dejar y ese calor residual va a terminar de hacer la gamba vale y va a quedar súper jugosita espectáculo puro nada que decir la hemos clavado 350 gramos 60 diámetros a rosa bro ingrediente top para qué queremos más mira como el calor residual ha dejado a la gamba en el punto perfecto paella de capa fina con arroz a bro y gamba roja bueno familia ya que le tengo cogido el punto perfecto se me ocurre que voy a invitar a un amigo a ver qué le parece mis paellas de capa fina con arroz a bro nos vemos en el siguiente adiós